Amén. Para mí es una bendición presentar al Pastor Royer, Royer de Jesús. Se me quedó ver porque en el anuncio no está así, pero usted lo dijo ayer, amén. Royer de Jesús. Gracias, hermana. Que lo bendiga y el tiempo es del Señor y suyo. Amén. Gracias. Ese cuadro lo puedo tomar, puedo tomar el cuadro ese sí. Ah, claro que sí. Este cuadro es importante, ok. Sí se puede, sí se puede. ¿Es daño? Ok, ok. Ya estoy. ¡Abrullado! Así que hermanos, amén. Tomen nota de lo que pueda tomar, ¿no? Amén. Y yo sé que van a ser súper bendecidos, ¿saben? Gracias. Mira, mira, gracias a Jesucristo por este momento que me da acá. Está aquí con ustedes. Y gracias al Pastor por permitir, Pastor, a gracias por permitirme invitarnos. Gracias. En este momento es importante. Y aquí conmigo está también la pastora Ámbar. Está un equipo que vino de California y también de Carolina del Norte. Y también un local aquí, el hermano Alejandro Guerrero del Ministerio. Ok. Esto que está aquí es, o sea, es aquí porque las armas. Yo creo que ustedes saben más, conocen más de esto que yo porque este cuadro todo el tiempo te lo ven aquí, no es así. Se ve lindo, no es así, ¿eh? Sí, ¿sí o no? Gloria a Dios. Dice aquí, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas. En Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10.4 Gloria a Dios. Ok. Esto que está aquí es, ¿qué? Palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Amén. Esto es realidad. Si ustedes analizan aquí, ahí está explicando el por qué, o sea, hay una explicación. Hay que buscar el contexto, ¿ok? Pero no, no voy a buscar el contexto, únicamente quiero que vean aquí. Ahí está explicando, dice, ¿por qué no hay una explicación? Porque las armas de nuestra contienda, ¿de qué? ¿De nuestra qué? Contienda. ¿Qué contienda? ¿Qué contienda? Ok. Pelea. ¿Sí o no? Ok. Pelea, o sea, que ahí hay una batalla. Jóvenes, adultos, ancianos, arrependo que el nombre de Jesús, ¿sabes? Para la verdad. Ok. Ok. Hay una batalla. Ok. Hay una guerra. Esto es para nosotros, ¿ok? Esta es la palabra de Dios. Esto está en la Biblia. Dice que hay armas de nuestra contienda, nuestra pelea, nuestra, de usted, ¿ok? De usted, ¿ok? De ustedes. Aquí no dice de Roger, ¿ok? Ni el pastor, ¿ok? De todos. Nuestra. Tiene que ser cristiano. Esto es para los cristianos. Dice que no son carnales. ¿Qué es no son carnales? A ver, los jóvenes, ¿no ven? Ok. Ok. No son carnales. O sea, que no es de pistola, de nada de ese cuento, ni cuchillo, nada de eso. Ok. Usted tiene armas. Yo tengo armas. El cristiano tiene armas. No son carnales, sino que son poderosas. Usted tiene armas poderosas. Amén. Ok. ¿Estamos? ¿Sabían ustedes que tienen armas poderosas? Amén. ¿Seguro? Amén. Y esas armas poderosas, ¿para qué tienen que esas armas poderosas? ¿Para qué? Para el cristiano. ¿Para qué? Y dice que hay una contienda, una batalla, para pelear. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que usted está en un campo de batalla? Amén. De hecho, miren el cuadro. Usted representa. Usted está representado en eso. Mira. Usted tiene eso. Tiene una espada. Son armas. Eso es de usted. No miren esto como un simple... Algo que no tiene nada que ver con usted. Esto tiene que ver con usted. Y tiene bastante que ver con usted. Amén. Y si usted no aplica esto... ¿Qué pasa si usted tiene una guerra y usted no... Usted las armas que tiene no las usa? Va a sufrir. Va a ser herido. Va a ser destruido. Va a ser iniquilado. Usted es cristiano. Amén. Dice que son poderosas. ¿Ok? Dice que son poderosas. ¿Para qué? El Dios. El Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Saben que ustedes tienen armas poderosas para destruir? ¿Qué fortalezas? Para destruir. ¿Destruir qué? A ver, digan todos. ¿Destruir qué? También la joven, porque esto es para fortalezas. ¿Ok? Si usted tiene armas poderosas, pero no las usa, o no sabe que la tapa es que tiene que usarla, porque hay una guerra, una guerra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado con esto? Con relación a las fortalezas. ¿Qué? 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 Que tiene que ver con las fortalezas. Tú tienes armas poderosas, ¿ok? No las usa. Y hay una fortaleza tremenda. Hay tremendos problemas aún. Fortalezas. Fortalezas. ¿Qué pasa con esas fortalezas? ¿Se destruye? ¿Se destruye? ¿Se destruye? Están ahí, ¿no es así? ¿Están ahí? ¿Qué pasa? Están entrando problemas. Esta es la realidad de la iglesia, casi hoy en día. Están en problemas. Usted es joven, usted, usted, usted y yo, si no usamos esto, estamos en problemas. Problema. Repita. Problemón. Problemón. Sí. ¿Cuál de ustedes está usando esto? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, yo sé. Amén. Es que tú ya estás usando la... ¿A qué? Mira, esto no es un juego, esto es realidad. Esto es verdad, la palabra de Dios. estamos en medio de una guerra. La guerra no se gana con canticos, como dicen por ahí. La guerra no se gana así, no, la guerra se gana luchando. Incluso ni en santidad se gana la guerra. ¿Saben eso? Sí es fundamental la santidad. ¿Ok? Pero la guerra no se gana en santidad. Sino que usando que las armas, armas poderosas que tenemos nosotros, que tiene usted, que usted hoy la va a conocer, que usted la conoce, pero no la ignora, porque no tiene, no sabe el valor tremendo que hay en ello conocerlo y usarla. Aquí va mucha juventud. Yo soy el primero, eso no. ¿Cómo es eso? ¿Ambaltó? Aleluya. Son los más atacados. Tiene que usted usar el de hoy, usted va a cambiar su mentalidad, porque tiene que tener la mentalidad de lo que es usted. Usted es, como está este hombre aquí, un guerrero. Esto no lo dice yo, ni lo traje aquí yo, esto está aquí, ni ustedes, ustedes lo ven todos los días ahí. ¿Usted qué ven allá? Una espada. Cuando tiene armas, ¿por qué tiene una arma? Porque usted es un guerrero. Dios a usted le propió, le propió con armas, porque hay una batalla espiritual tremenda, tremenda, en la cual usted está ignorándola, no la está usando por desconocimiento, porque es que hay un problema a nivel mundial. Esto no solamente aquí, esto es a nivel mundial. Si yo hago esta pregunta aquí, a cualquier iglesia, esto sí, no saben, no lo usan. Entonces, ¿qué pasa? Que están siendo heridos. Aquí hay muchos heridos. Yo estaba herido también, porque le conocía esto, y gracias a Dios que la conozco hoy en día, y ya yo no estoy, ya yo estoy dando victoria. Y eso es lo que queremos que usted ande en victoria, pero realmente es victoria, ¿ok? En Cristo, Jesús, tenemos una vida abundante, porque lo dice la palabra de Dios, por eso le hizo todo el club del Calvario, y por eso Él nos delegó poder y autoría a nosotros. ¿Para qué? Para poder una victoria. Y son armas poderosísimas. ¿Qué tiene usted? Y es por eso que la consecuencia de la destrucción, porque no usan las armas por desconocimiento, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, el conocimiento es importantísimo. Hay que buscar siempre, hay una cosa que me llamó la atención a mí, cuando el rey, cuando Dios le pidió, le dio a Salomón que le pidiera lo que quiera, él dijo, dame sabiduría, sabiduría, conocimiento, esto es importante, con eso usted conquista todo lo que quiera conquistar. y el padre, interesante que cuando el Dios le pidió, le dijo a Salomón eso, de una le dijo, Salomón le respondió, dame sabiduría. interesante que le pidió sabiduría allá, lo que pasa es que los Salmos habla David, el Salomón, diciendo que el papá de él, o sea, David David, le decía, mío, desde pequeño, busca sabiduría, sabiduría ante todo, si consigues sabiduría, él te engrandecerá, sabiduría, sabiduría, por eso cuando estaba allá, el doctor le pidió, Dios le dio, pide lo que quiera, sabiduría, una buena enseñanza que le dio el papá. Hermanos, es hora de despertar, y gracias a Dios que se despierta, porque uno puede caer, más se puede parar. Y la iglesia, Cristo, Jesús Cristo, en tu último tiempo, está levantando su iglesia, que ha estado bastante dormida, por desconocimiento de esto tan simple que está aquí, aquí. Es hora de, de ser realmente lo que usted es. Y esto es para usted, hermana, para usted, hermanito, para todos ustedes. Y más que esto, que no hay tiempo, en donde están atacados por todos lados, porque la batalla se ha intensificado grandemente. Ya en escuelas, muchas partes, ya él y ella, ya lo prohiben. En donde, hombre con hombre, ya eso es, es ley, varias partes. En donde te ve pornografía por todos lados, en donde la ataca por todos lados, esto es un rollo, un tremendo problemón que hay a nivel mundial. Aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Gloria a ti, Jesús. El aborto, tantas cosas que hay. En las escuelas enseñándoles, ustedes que son jóvenes, en las escuelas enseñándoles cosas que uno a veces dice, wow, tremendo. A lo bueno, lo dicen que es malo. Y a lo malo, a lo malo dicen que es bueno, lo acepta la sociedad. Y cuidado, usted en contra, va en contra de eso porque te meten preso. Es más, los que he predicado tengo que saber lo que va a predicar porque podría hasta meterle preso. Hay un tremendo desorden, hay una guerra espiritual tremenda. Cristo ya viene a buscarnos. Pero si Cristo viene a buscarnos, créanme que la mayoría se quedan. Se quedan porque yo me voy. Gracias a Dios, usted. Amén. Hay que estar seguro que no vamos. Lo más triste es que uno cree que se va a ir y se queda. Porque hay mucha gente por no aplicar esto está haciendo cosas indebidas. Y están bajo la tarde del enemigo y no se ha dado cuenta que el enemigo lo tiene controlado. ¿Qué? Cuando digo controlado, es controlado. Hasta ministro de Dios controlado los factores. Hay una área donde mucha gente está mucho controlado son las pornografías. Hay un alto porcentaje en el... Hay un alto porcentaje de cristianos hablando de los pueblos cristianos que han estado o están en pornografía. Pornografía. Y hay para de contar. Bueno, con esta introducción apenas comenzamos. ¿Qué? Con esta introducción me presento yo. ¿Al qué? Lo que no saben, lo mejor no saben quién somos nosotros. Así que me tocará presentarme. Pero yo sé que esta no va a ser la primera vez y la última vez cuando me van a ver a mí. ¿Por qué? la... Dios creó, Cristo creó un ministerio de guerra espiritual que lleva el nombre del Cristo libera internacional. de hecho, de hecho, es un ministerio tú leyendo acá no hay conciencia aquí dice ministerio internacional Dios con nosotros es internacional si esto es internacional. ¿Qué es lo que está aquí? 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 Es internacional. Así que si usted está aquí es porque usted Dios lo quiere usar y creo que usted entiende esa parte para que se ubique que usted está llamado a conquistar naciones ustedes aquí. De aquí se va a expander un semillero. Cambiar el switch de que usted únicamente es un espectador viene aquí nada más y luego para su casa y se acaba el rollo se acaba el cuento. ¿No? Dios a nosotros no nos mandó a ser espectadores como un partido de fútbol ¿no? Vamos a ver un partido de fútbol y cabrón se goza, goza, gol para atrás y todo el cuento ya ok, esto no es así renuncelo no es así porque hay una guerra una batalla y usted es un guerrero amén realmente usted es un guerrero tiene armas poderosas usted va a ir ubicándose ya de que ya usted va a ser transformado para hacer lo que Dios quiere que sea usted usted no es de este mundo está en el mundo con una misión así de sencillo es este ministerio nació hace aproximadamente nació antes de la formación del mundo porque esto es un plan de parte de Dios para los finales del tiempo esto es un plan de parte de Dios ahora hace 11 años el Señor me cogió me cogió para a través de mí él formar a los guerreros a los obreros a los cristianos a nivel mundial a todos a todos a todos a todos a todo mundo en guerra espiritual que es lo que le falta a la iglesia Cristo libera no es un ministerio para montar la iglesia tengo bien clara la misión es formarlo tomar al pastor tomar al líder al cristiano general y enseñarle a ser un guerrero lo que está ahí gloria a Dios ok para que pueda pelear la buena batalla que él también está luchando también está luchando para conocer las armas y luego usted esté entrenado usted también va a entrenar a otros ok eso es lo que usted va a hacer entre ustedes tiene que pintarse ya entre ustedes lo que hago y yo lo que hago aquí yo lo que hacen mis hermanos hermanas también ustedes van a hacer gloria a Dios ok tienen que empezar a cambiar el switch switch ok esto es importante esto es muy clave para el reino del cielo muy importante para conquistar a otra gente entonces este ministerio tiene una escuela este ministerio tiene una escuela estamos en 30 países tenemos 30 escuelas aquí incluso aquí está la directora de la escuela de Estados Unidos la pastor Ambar como ustedes ven aquí en Estados Unidos ustedes van a entrar a la escuela de Estados Unidos el curso es gratis así que descansen un poco ustedes respiren profundo que es gratis ok este ministerio es de parte de Jesucristo para ustedes nosotros acá venimos aquí nosotros no venimos acá digo esto porque tú sabes cómo es el cuento tú sabes cómo es el rollo la gente el cuento el billete la plata nosotros no nos interesa el dinero el dinero de ustedes en absoluto no venimos detrás de nada en absoluto ok queremos ser parte de Jesús porque para nosotros a usted empoderarlo usted va a tener maestros que lo van a ayudar a estudiar maestros que impetan su tiempo igual también usted cuando usted está estudiando usted aprende también usted puede ser maestro de la escuela ok va a cambiar usted va a tener usted va a tener una vida con propósito gloria 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 también aquí gracias gracias entonces usted va a ser transformado va a ser un estudiante ok junto con el pastor el pastor fue el que lo conocimos ayer y el pastor lo pidió junto con el pastor venir acá y esto fue parte de Dios porque esto no estaba planeado ok entonces usted va a entrar a la escuela todos van a entrar en un salón de clase el pastor también va a estar en clase junto con ustedes va a estar en el salón yo tengo que estar en el salón ese guiándolo ayudándolo empoderándolo que siga avanzando gloria de Dios ok ese es más o menos el ángel el ángel te gusta vamos a ser más cerca gracias 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 hermano ustedes van a estar eso que le gusta la idea a ustedes esa va a ser la visión de ustedes la visión eso está con ustedes así que no hay problema con eso me falta más conocimiento que ya se le va a dar ya gracias a Dios por eso entonces nosotros tenemos 30 escuelas 30 países tenemos escuelas en Honduras Ecuador Suiza Suecia Italia Londres Colombia Paraguay en todas partes tenemos escuelas los que vienen en ese país estudian ahí así que ustedes como tienen gente en otros países ellos pueden entrar también a la escuela del país contactamos todos por eso tenemos también canales de televisión para ustedes TV USA ok así que todo eso es para ustedes todo lo que tenemos nosotros es para ustedes gloria a Dios ok todo úsenlo úsennos estamos para ayudarlos a ustedes estamos para ayudarlos a la iglesia apenas estamos comenzando porque faltan millones por esto que llegue a esto estamos avanzando así como usted aquí y yo tenemos ahí estamos seminarios ¿no? y congresos así en muchos países hoy va a dar instrumentos dando congresos lo mismo que hago yo que yo que hacemos nosotros igualito y también usted va a hacer eso usted va a ser conectado con todas las gentes a nivel mundial con todas las escuelas cuando nosotros hagamos congresos en tal país grandes usted también puede ir a esos congresos porque pertenece al al ministerio ok nosotros acá no tenemos que ver con denominación hermano nosotros acá no me he preguntado ni que denominación a nosotros a nosotros nos interesa la denominación sino que sea de Jesucristo aquí no hay división de nada aquí no porque eso incluso eso trae eso es un rollo eso es un cuento eso es como si el cuerpo de Cristo tuviera como si brazo mío no le importa o sea dividido no esto es unidad que es lo que Dios quiere ok bien esto es importantísimo muy clave entonces eso es lo que usted va a hacer ¿quieren eso? porque hay una batalla si usted no entra en esto si usted no quiere esto usted va a seguir en esta batalla en la batalla esa que está tremenda y usted va a seguir va a seguir siendo herido heridos cuando digo heridos es heridos ok y muchos ya han muerto ya por no usar esto el simple COVID que es un demonio mató a mucha gente hasta pastores no tenían esta información eso es un espíritu por eso que usa mascarilla que no sé qué que no sé qué una gente no sabe ni cómo en el cuento porque hay gente que estaba encerrada en su casa aparece con COVID sin haber contacto con nadie porque son espíritus demoníacos la gente es desconocer esto cristianos desconocendo esto es real una batalla y así hay muchas cosas muchas cosas que te van a conocer en efesio el patrón me dio todo el tiempo disponible pero pero yo también en consideración a a nosotros mismos porque estamos aquí anoche estamos tarde como a las un y pico dos el hombre creo que el patrón llega de tu casa a las dos y algo a las dos y pico llegó a su casa nosotros así tardes tardísimo nosotros ahí y tenemos que ir para acá y tuvimos todo el día ayer total y yo también entonces en consideración no a ustedes sino a nosotros porque si uno no se ama a mi hermano tampoco es más malo a otro ya hay que considerar el cuerpo de uno que no es nuestro es el señor y hay que cuidarlo a propósito de eso tienen que usted hacer deporte ¿sabe eso? tienen que hacer deporte ¿no? tienen que alimentarse bien ¿saben eso ustedes? ¿no? pero no va a su vanagloria no es ese rollo sino que usted sin el cuerpo que hay en medio de transporte usted ya usted no puede ir a predicar no puede viajar no puede hacer nada porque hay en medio de transporte usted es un espíritu un espíritu con un alma metido en un cuerpo encajonado en un cuerpo el cuerpo usted es en medio de transporte tiene que cuidarlo si no lo cuida entonces usted queda no puede salir tener una parte ¿ok? es otra clase tenemos ¿ok? otra clase ¿ok? otra clase se paga no, tranquila bien miren lo que dice aquí en Efesios Efesios capítulo 6 versículo 10 apenas por encima no voy a profundizar en esto acá apenas por encima para que vean esto como es el cuento acá dice aquí por lo demás hermanos míos a cristianos hay un imperativo aquí dice aquí fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza dos imperativos que hay aquí ¿ok? primero dice por lo demás pilas pilas dos cosas le digo a todos ustedes número uno fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza gloria a Dios ustedes todos nosotros tenemos que estar fortalecidos en Jesucristo y en el poder de su fuerza no la de usted ¿ok? ¿por qué lo dice él? ¿por qué él dice eso Pablo a nosotros ahí está dice seguida en el versículo 11 vestidos de toda armadura de Dios ¿lo dice la palabra de Dios o qué? dice hagan primero estas dos cosas vestidos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza primero eso versículo 11 continúa el punto dice vestidos de toda la armadura de Dios de toda la armadura de Dios de toda la armadura de Dios ¿con qué fin le dice él a usted a nosotros eso? dice él para que podáis estar firmes contra las aseñanzas del diablo para que podáis estar firmes estar firmes contra las aseñanzas del diablo y si no y si no te fortaleces en el Señor y si no te viste toda la armadura del Señor ¿qué pasa? ¿qué pasa? para podáis 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 para podáis así si puedes así si puedes estar firmes contra las aseñanzas del diablo del diablo del diablo hay un enemigo que te está acechando te está tramando destruirte a todos ustedes a mí a todos cristianos ok aquí hay una advertencia se llama esa advertencia y es imperativo esto esto es imperativo que usted lo haga si no lo está haciendo el enemigo a usted lo está trabajando con usted tan importante acento que Dios en su misericordia no solamente le dice eso a ellos sino le sigue dando explicación explicación para que podamos entender la gravedad de esto la importancia de esto que todo cristiano tiene que saber esto vivir esto porque es una realidad una realidad dirá usted pues yo estoy bien no si explicando porque no tenemos lucha la lucha la batalla la la batalla este va a ser de adelante lo va a colocar aquí de frente para que ustedes ok y si no y es cierto para que le recuerden que usted es un guerrero que usted y entonces nunca se le olvide a usted porque no tenemos lucha contra sangre y carne o sea contra el ser humano contra el vecino contra el esposo la esposa el trabajador el empleado su jefe ok sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y sigue enumerando aquí el enemigo de usted y mío contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tremendo problema donde está metido el cristiano pero para eso Dios no dio las armas ¿está usted viendo esto lo urgente y lo delicado que es esto? esto es lo de que no, no me importa a mí no me importa a ti hasta mismo Satanás se presentó a Jesucristo no una vez varias veces a Jesucristo así que la santidad a ti no te va a decir que no te van a atacar hay que buscar la santidad ok si estás en santidad te ataca ahora tú no estás en santidad ¿cómo crees tú que es el resultado? jóvenes como Pablo lo dijo a Timoteo huyan de las pasiones juveniles huir muchos pecados muchos pecados porque no hay consecuencias porque está en medio de batalla ok y sigue explicando aquí en conclusión por tanto por consiguiente iglesia ministerio internacional Dios con nosotros por lo tanto por consiguiente en conclusión tomad toda la armadura de Dios ¿para qué? para que podáis resistir en el día malo en el día están atacando y habiendo acabado todo están firmes ¿cuál es la llamada? ser tan firmes gloria a Dios ahora mira explica aquí lo que es la armadura de Dios ok esto es una armadura ok tiene puesto una armadura este este pasaje Dios este es parte de Dios pastor definitivamente porque yo esto no lo traje yo pastor hay que hay que cagar el carro en el avión una armadura ok una armadura esa armadura lo va a proteger ok si no tiene armadura pues ¿qué pasa? pues casi van comido ¿no? para que flecha lo atraviesa ok lo puede matar ok entonces usted tiene que estar colocado ¿qué? toda la armadura ok ¿cuál es la armadura? esta aquí está por firme enseñando vuestros lomos con la verdad verdad antónimo de mentira el engaño no te cubre a ti no es una armadura ¿cuántos aquí ustedes han mentido? todo es mentido ¿qué pasa? que para la armadura es que ya te den buen con la armadura y el diablo ahí entró fue como una guerra real me gusta que esta iglesia pastor porque me gusta me gusta que esta iglesia porque son la mayoría la mayoría son jóvenes jóvenes y eso es importante somos jóvenes somos jóvenes y eso es importante si usted logra captar esto que está hablando que entra en la escuela ustedes van a hacer de gran impacto a nivel mundial porque los jóvenes tienen pasión ya tienen fuerza todo el cuento el pastor tiene tres treinta y pico años y estaba brincando a la de una mañana y vamos a seguir aquí yo está cansado ya cálmate yo levantame de consideración de mí yo ajá mira y vamos aquí los jóvenes ok así que ustedes son pilosos ustedes son pilosos son creativos manejan el internet manejan whatsapp manejan son todo todo toda esa herramienta ustedes van a usarla porque usted es un buen guerrero casi al joven no hay que empujarlo el joven nos empuja a nosotros así que eso es bueno ok y los quiero en el equipo del Cristo libera a todos ustedes ok claro a ver los jóvenes no dicen amén a ver claro con ganas amén gloria a Dios bien entonces anda en verdad ok vestidos con una coraza de justicia todas las cosas justicia lo justo ok si ustedes prestan plata pague ok ok sea justo siempre es justo ok un cristiano debe ser así entonces anda siempre en verdad la justicia hacer lo correcto calzar los pies con el apreto del evangelio predicar eso hace parte de la armadura ok usted tiene que hacer esto y usted lo va a hacer va a hacerlo ahora en adelante porque usted antes me imagino que usted venía aquí la madre decía palabra y para el chumbum para su casa y sacaba el tallo el rollo no usted no usted no va a ser así usted va a aprender esto usted va a hacer tanto aquí como afuera donde vaya usted va a ser un guerrero gloria a Dios ya ayudar a la gente porque a lo que hay necesidad tremenda y usted en este ministerio va a aprender muchas cosas muchas cosas que usted dice wow si señor va a aprender tu vida va a ser cambiada muy cambiada sobre todo tomar el escudo de la fe sin fe estamos graves entonces si a usted le falta fe ya hay un hueco por ahí si usted anda un poco eso es una mentira mentira ya hay un problema ya hay si usted hace cosas chuecas a veces ya hay un problema ya hay y como todos hemos pasado así entonces que pasa que hay un problema todos tenemos un problema todos hemos sido heridos porque todos hemos hecho eso y cuando uno es herido eso representa destrucción en uno y y esa destrucción la hizo demonios así que el demonio que el demonio si ya en todo usted todavía está en usted el demonio si usted vio pornografía el demonio en pornografía ya está en usted dentro de usted no está en el aire está dentro de la persona trabajando por eso por eso usted es delicado ok toma el yema de la salvación la fe con que podéis apagar todos los datos de fuego malignos y toma el yema de la salvación y la espada bueno ahí está hablando que y hay muchas cosas que hay pero el punto que yo creo que es es decirles esto es bueno que usted como todos hemos sido heridos por el diablo ok tiene usted ahora reconocer y buscar a usted auto-saminarse que está pasando en su vida los síntomas de lo que está pasando en su vida todo lo que es malo para su vida lo más seguro que hay es eso es del maligno y tiene que cargar eso el maligno ataca mucho con las enfermedades ok ¿qué enfermedades? ¿hay alguien que enfermo? ok enfermedades entonces tiene que conocer los síntomas esas clases las tenemos en la escuela ok es muy extenso no voy a ver porque es muy largo y yo sé que vamos a hacer otra vez cuando usted entra a la escuela aquí va a hacer un mover tremendo yo sé que aquí se va a volver y ya sea con más grande continuo porque la iglesia general a nivel mundial Cristo la está renovando con todo esto porque hay una batalla espiritual tremenda y el cristiano la mayoría está desapercibido eso y por eso hay muchos heridos porque hay una batalla entonces hay muchos acá si hay uno acá con habla de cualquier enfermedad común diabetes diabetes eso fue herido ya ahí lo más seguro que hay un demonio que hay que sacarlo alta presión colesterol ¿cuántas enfermedades? ok dolores artritis para les contar lupus demonios que están ahí cáncer todo eso a consecuencia de esto ya porque hay una batalla espiritual tremenda abrieron puertas se abrió puertas de pronto otra puerta no la abrió ahora está en santidad pero antes sí antes el cristiano hizo cosas en el pasado usted que ese demonio toda está ahí en usted trabajándole divorcios temporada se casa y el artigo se divorcia y no encuentra ok eso mujeres que no pueden quedar embarazadas todo eso son para ser enemigos todo eso se enseñó en las clases ayer más o menos en las clases ayer porque todo eso es una realidad depresión hay algunos que con depresión todo ese encuentro del enemigo hay un demonio de depresión soledad hay un demonio de soledad e hipócrata en su vida de rechazo de gente que todo el mundo nadie lo quiere hay un demonio de rechazo o de preso hay en usted dentro del cristiano ok todo eso usted lo va a aprender en la escuela apréndalo porque esto es importante es la vida de usted trabaja trabaja usted y usted anda siempre sin plata arruinado bueno si no diez más pues te hablo porque tiene que diez más pero si usted diez más cumple con todas las cosas y usted aún así la plata no le alcanza por algún lado hay alguno de esos que la plata no le alcanza todos tienen que abundancia de dinero a ver para que me empresten sino para todo no presten no para que nos regales porque si usted está ahí más es el enemigo que está ahí el enemigo lo que más ataca siempre es la finanza el cuerpo porque usted con el cuerpo lo daña y usted no puede evangelizar y usted no puede hacer muchas cosas y ya está esclavizado esto y también la parte económica el billete de hecho es una guerra convencional de un país primero lo que hacen que quitarle afectarle la parte mercantil de dinero para que la persona para que el país ya baje la parte económica ustedes saben de guerra no escuchan la guerra que haya habido siempre enseguida los negocios no ya no comprarle más más petróleo a tal país y listo o sea siempre la parte de influencia económica igual con cada uno de ustedes el maligno para que ustedes no den de hecho a la gente no le gusta dar no de hecho le gusta dar y para remate el diablo también le mete más cosas para que ustedes menos dinero para que ustedes menos de todo esto es realidad todo esto es realidad usted es empresario puede estudiar empresario y todo el cuento de ahí y luego fracasa lo que sea lo más seguro enemigo usted no sabe las armas que hay con una guerra espiritual que hay todos queremos vivir bien así pero para vivir bien bien hay que usar las armas gloria a dios porque usted con las armas si usted está queriendo vivir bien o sea tiene que usar las armas porque te están atacando satanás vino a robar matar y destruir aunque usted no quiera creer en lo que sea lo está haciendo satanás y tiene que saberlo yo antes predicaba el evangelio todo lo predico andaba en santidad que era ser bien casado mi esposo todo bien casado y yo estaba mal con enfermedades dolores no puede ser y caminar tres veces en el hospital de emergencia taquicardia tu 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 puro demonio alergias todo eso alergia conmigo asma síntomas asma también todo esto tiene yo pesadillas todo eso es un enemigo y así para de contar lo que él sufría colesterol una pastilla diaria el médico mandó propiedad todo eso no sufro gracias a Dios no sufro nada de ese cuento ¿por qué? porque aprendí Dios me enseñó acerca de esto y es lo que usted quiere o que usted entre es lo que usted entre en esto porque esto esto es vida vida y usted tiene que ser libre usted tiene que ser libre como yo fui libre como todos hemos sido libres gracias a Dios para que usted esté bien y hacer la obra de Dios y ahora si usted va a hacer la obra va a hacer la obra de Dios bien bien porque a una persona enferma es muy difícil aunque quiera hacer la obra no puede no puede si usted predica mucho el evangelio el enemigo probable afecta la pierna a usted entonces usted con dolor en la rodilla ya lo tía usted ya no puede ir al cueca para hacer la cosa ya porque ya el enemigo enseguida eso va a ser enemigo afecta la pierna a la persona a la persona algo que usted no puede casi caminar claro que también es bueno pero digo acá el deporte que cuidarse el deporte que bajar la barriga pastor el deporte es clave Dios me enseñó muchas cosas a mí que yo lo aplico para mi vida y para ustedes porque esto es propósito de parte de Dios porque ya no somos nosotros es Él nosotros y nosotros somos templos el Espíritu Santo de Dios hay que cuidarlo en todo y el diablo trata de dañarle el cuerpo a uno porque sabe que el templo es el Espíritu Santo de Dios y lo trata de dañar pero la puerta esto es esto es clave y hay muchas cosas más que hay vamos a decir una cuanta más para que sepan que esto es más real que lo que usted menos piensa hay muchas brujerías aunque usted crea o no crea en brujerías lo hay como hay gente no yo no creo en el Dios usted que siente siente no importa si crea o no crea siente yo no creo que existe el diablo aunque no lo crea no importa porque de que existe existe ese es el problema tú que no lo creas igual la brujería la envidia de que existe existe de que hay gente mala si hay gente de que hay gente mala mala sí usted está y usted bien un hogar próspero hay gente con envidia tiene tu pelo el pelo bonito hay gente con envidia tiene tu la cara bonita hay gente con envidia si o no para todos la cara bonita yo con envidia usted está dando un próspero próspero entonces aquí en Estados Unidos esa persona se quedó en el país allá y allá y ustedes están en Estados Unidos hay gente que se va a alegrar hay gente con envidia ojalá le vaya mal tú crees que le vaya mal sí consigue una fotito una foto ahí dame el nombre y el apellido consigue una hebra de pelo ese hombre consigue un pantaloncillo ahí esto es realidad esto es realidad y viene el ataque y como usted no está preparado no sabe hay guerra espiritual el cristiano la fuerza de brujería porque el demonio no puede entrar en usted siempre y cuando usted sepa sepa conozca pero como usted no sabe usted anda del limbo del timbo del tambo otro solo que el tipo del tambo dicho colombiano el mexicano es de salto de mata en México se dice así sí sí como si uno no estuviera en el mundo como el espíritu de la ranita brincando me voy atacándolo a usted de las miles de del impresión que nosotros hemos hecho tanto yo como toda la gente del ministerio igual te va a ser usted la mayoría hemos encontrado muchos demonios de brujería y para de contar tantas cosas que hay así que esto es vida así que esto por eso Cristo nos da esta herramienta de cosas Cristo de su iglesia que está siendo atacada bien atacada sea preparada para no ser una iglesia toda enferma sino proactiva fuerte que vaya a atacar gloria a Dios entonces ¿cuántos brujos hay aquí? ¿cuántos brujos no aquí en la iglesia ¿cuántos brujos hay por acá cerca? mil satanistas mil masones bastantes y para ellos usted y yo que somos enemigos y como enemigos a destruirnos el diálogo tiene poder tiene poder iglesia que no crece bueno a veces la predica pero pero porque no saben la batalla no saben la guerra que es espiritual atacándolos a ustedes atacándolos están aquí se vuelven en la iglesia están aquí con una pesadez ataque porque si el Espíritu Santo está en usted aquí está está en usted pues va a querer escuchar gozoso pero usted le ha escrito trinta cosas así ya desánimo a veces no va no viene no sé qué crean seguridad que eso es el enemigo atacándolos y el enemigo si es experto ya desánimo y usted cree que le busca la cosa negativa el pastor o algo aquí para no venir no yo no vengo no sé qué el enemigo la brujería eso es toda parte pero la brujería es un rollo los brujos son un cuento ¿de qué país son ustedes la mayoría? ¿de qué país pastor? Guatemala ahí fue donde encontramos el Cristo Negro Cristo Negro de pronto usted no de pronto usted no adoró el Cristo Negro por el pronto tu mamá sí y hay un problema ya ahí tu abuelo sí y hay un problema en usted que tiene que resolver ¿saben eso ustedes? no, no lo saben lógico porque ustedes no saben muchas cosas que ustedes van a aprender en la escuela verá usted si se dejan dando a ustedes dando a ustedes del maligno y ustedes no aprenden tienen que aprender mi hermano bueno hay gente que es mazoquista pastor le gusta que le den hasta con el balde déjame decirte que yo no a mí me va a pegar a mí me va a pegar yo me defiendo hermano me defiendo por hay gente que le gusta le gusta que le den garrote está siendo destruido con enfermedad con el hogar los hijos con desobediencia y todo el cuento siguen siguen aguantando el chorro ahí el diablo que está metido ahí tiene que sacarlo en el nombre de Jesús y ahí están las armas poderosas que tenemos nosotros para eso se consigue se consigue la palabra de Dios es vida esto es vida es viva y viva solo lo que Dios quiere que es que ustedes estén dispuestos somos libres albedrío Dios me traje acá me trajo acá con mis hermanos acá a entregarles a ustedes todo esto de papayita sabroso tranquilo ustedes que nos buscaron a nosotros Dios nos trajo acá a ustedes ni para acá digamos que fue que yo busqué y le di para el gas para acá ni eso claro no estamos reportando nada sino que quiero decir la gracia de Dios que lo trajo a ustedes por amor a ustedes ok acá para que ustedes ahora ustedes sí escoban y entren a agarrar todo lo que hay del cielo eso es ya libre albedrío ya no depende de mí yo cumplí ya otro cumplido un día acá el patrón concurso cumplió y ahora es la responsabilidad de ustedes ya yo salgo de la responsabilidad ante Cristo de lo que pasa con ustedes o con la iglesia ya yo cumplí ahora ustedes les dejo el balón el balón de fútbol entonces el balón ya está en la cancha de ustedes ustedes ¿qué hacen con el balón? ahí está la escuela incluso yo le trajo aquí la directora de la escuela de todo Estados Unidos le trajo aquí 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 pastora si no no agarran aquí Dios mío mi consejo agárrenlo toda buena la vida viene de parte de Dios agárrenlo la bendición cuando hay la bendición agárrenla agárrenla la bendición incluso hasta pelear la bendición no te suelto hasta que no me bendigas suéltame no te suelto y toda la noche luchando hasta que no me bendigas no te suelto hay que lucharla yo le trajo esta bendición a ustedes aquí en su casa aquí todo tranquilo ustedes para que todo lo agarren agárrenlo pónganse acuerdos con el pastor con el pastor para que entre un hombre y entre de una estudiar enseguida esta escuela usted va a estudiar a la hora que quiera usted usted quiere estudiar a la luna de la mañana usted se levanta porque todo está online y ya usted por whatsapp traiga la información y usted lo estudia es más aquí también presencialmente también pueden hacer clases están en las clases online y también aquí presencial junto con el pastor y usted va a armar aquí si Dios quiere ahora si usted desea pues un batallón aquí entrenando entrenado con la visión con la visión esa de ir a conquistar a los perdidos pero ya empoderados con esto que esto es importante que esa es la falla de la iglesia y por eso hay a nivel mundial el problema ese lo que Cristo nos envió la gran comisión los envió bien empoderados bien entrenados hoy en día la gente quiere conquistar sin bien entrenados un guerrero para conquistar tiene que ser entre mejor sea el entrenamiento más fácil es la batalla es más la batalla es como un juego ya porque está bien entrenado y usted va a ser bien entrenado acá en todo lo que es guerra espiritual en todo lo que ha sacado de su casa de su familia de todos de sus hijos de su generación toda limpia en el nombre de Jesucristo rompe muchas cosas ahí limpia todo eso es lo que va a hacer usted va a venir abundantemente usted la vida en Cristo Jesús ahora usted sí cuando usted vaya a un hospital usted va a hacer gran bendición donde vaya usted donde vaya usted si usted donde va la gente va a querer atraer a usted porque la gente quiere estar recibe bendición y usted llega alguien y usted bendición enseguida al hospital de las cárceles encontramos los hospitales a las cárceles lo que hacemos aquí en la iglesia acá afuera también las cárceles tenemos equipos a nivel mundial que están en las cárceles haciendo que lo mismo vamos allá incluso en este poquito le damos la capillanía de Cristo libera entonces entramos a las cárceles presentamos Jesucristo se convierten a Cristo y enseñamos enseguida a hacer ellos igual la escuela dentro de ahí de la cárcel para que ellos dentro de la cárcel ya son ya empoderados cristianos y hacen ya liberación enseñan también a los otros presos a hacer lo mismo entonces Dios está haciendo algo grande dentro de las cárceles creciendo Venezuela está bien levantada o sea en muchos países dentro los centros alcohólicos anónimos también también en todas partes Dios levantando un un éxito grandísimo en el mundo ya gloria a Dios aleluya en el cual usted es parte de ello me Cristo doy gracias a mi rey por tu misericordia en tu misericordia no vale no no merecemos nada pero tu misericordia no te va a toco contarnos hallar la vida eterna en el cual fuiste a la cruz de Carvalho Señor sino también ahora nos has empleado nos has tomado como digno para trazar para ti aquel reino Señor damos la gracia mi rey padre yo sé que tú nos trajiste acá con propósito para que esta iglesia Señor sea totalmente una iglesia como lo vio tiempo mi Dios con poder donde gente viene de otra nación en otros barrios aquí a recibir viendo el poder tuyo sanidad y liberación y todo mi rey un gran mover mi Dios porque este mover casi se empece el gran higiamiento en los puntos del poder de Jesucristo damos la gracia por eso mi rey mi Dios y que hasta aquí como siempre mi Dios empoderando al pastor mi Dios a todo gesto mi rey Señor que ninguno se pierda y que a mí que ellos sean verdaderos guerreros Señor que entren a la escuela Señor reprendemos todo el maligno que quiera tormentar acá que quiera hacer cualquier cosa lo reprendo el diablo en el nombre de Jesús lo he hecho fuera aquí en el nombre de Jesús le prohigo en el nombre de Jesucristo hacer cualquier cosa que los hermanos no entren a la escuela en el nombre de Jesús de Atos de Encaro y yo fuera aquí en el nombre poderoso de Jesucristo estamos honros y gloria a ti Jesús amén amén pastor mi hermano le dejo y la vamos creo que es suficiente porque no quiero cansarlos ustedes están cansados un poco yo sé que así que no va para traer una energía tremenda que estaba brincando el pijo eso también no gloria de Dios hermano es que nosotros los jóvenes tenemos mucha fuerza hermana amén entonces pero si hay alguno aquí sinceramente con humildad ustedes han sido heridos y muchos de ustedes tienen un poco de demonios encima que hay que sacarlos igual que yo yo me saqué cantidad de demonios gracias a Dios gracias a Dios pero entonces sacar a todos un poco de demonios ahora es un rollo para mí ahora cuento ya pero yo sé que si hay alguno que está bien enfermo pero bien enfermo lo vamos a atender a nosotros 1, 3, 4 lo atendemos acá acá parte para sacarle un poco de demonios y ver a la verdad enseguida si están bien pueden aguantar un poco de demonios un poquito de más con ustedes cuando entran a la escuela y después son libres si les hubiera durado años con ustedes ahí tampoco no los matamos no los matan ahora así que para todos ustedes saber quiénes son acá los que están ahí yo creo que pueden empezar con ustedes aparte 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 que un caminita hacemos la administración a los pastores y después si nos vamos a los pastores hasta que Dios quiera alguien quiere tiene la oportunidad de ser libre de alguna enfermedad de algo pase no tenga miedo el hombre está hablando ahí de parte de Dios recibalo de parte de Dios amén gloria a Dios dice dice tres o cuatro pasen tres o cuatro después no se vaya se va a ir diciendo por qué no pasé no tenga ningún temor no tenga ningún temor Dios quiere hacerlo ahora bien esto es muy importante mira epa el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo es experto en andar a rodillas uno Dios mío mira ahora bien esto es para hacer esto esto para sacar poco de moño eso no es hasta no es así nada más me entiendes es como digamos vamos a la tienda a comprarte una libre carne y sacaba el cuento aquí no es así ok esto requiere un proceso que yo ahí lo expliqué incluso pero no hoy no ha habido tiempo porque es que entiendo que no hay tiempo para pero yo sé que después pero entonces pero entonces lo que vamos a hacer es vamos a dedicar el tiempo a escucharlas a ellos para buscar la raíz porque no nos desgastamos aquí no pasa nada y queremos sacar todo lo que esté ahí incluso del niño porque los demonios saben eso también están los bebés y hay que sacar el niño entonces hay que sacarlo del bebé enseguida para que ese niño tenga vida totalmente saludable ok así como muchos ustedes que están muchos de ustedes tienen muchos demonios de parte de los padres ok pero como ustedes no saben eso tampoco saben eso entonces pues ustedes no fueron libres desde el vientre de los padres este niño niño o niña que va a ser si va a ser libre desde ahí va a tener una vida saludable gloria a Dios ok pero en el caso de ustedes la mayoría de nosotros venimos ya con más demonios mi hermano está decido más ok y nos porque nos sacaron pero ahora sí después sacan van a sacarlo así que vamos entonces lo que podemos hacer lo que puede pedir la congregación no sé y entonces a ellos le dedicamos para todo el ámbar para hacer pásalo bien yo voy a tomar a usted aparte oye aparte esto es tremendo vayan allá para ir 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 porque entonces tiene su cosita le gloria a Jesucristo esto es tremendo un aplauso a Jesucristo por esto al rey esto es tremendo la vida de yo sé que a partir de hoy empezó a cambiar la vida porque todos tenemos muchas cosas pasando ya y gracias a Dios que hoy si amamos conoce la verdad ya empezamos a conocer la verdad gloria que hora es ya hermano que hora es 10.28 10.28 8 10.28 perdón 7.30 ok es que voy a colocar la predica como predica los domingos la voy a colocar en diferido o sea ya está ya vamos a despedir y hacer lo que tengamos que hacer aquí y te voy a para allá claro también usted la va a hacer de seguida porque venimos a que quede libre que en menos libre de los duros y luego y luego ustedes siguen con caro ustedes entran a la escuela van a coordinar para ustedes estudiar también hermano recibió recibió gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gracias le voy a decir algo hay una cosa tan real yo sé que creo que todos van a estar de acuerdo conmigo cuando hay un servicio grande lo hemos visto aquí lo he visto en otros lados y preguntan ¿quién quiere ser salvo? pasan dos tres pero cuando el predicador aquí dice ¿cuántos hay enfermos en medio de la iglesia? no no caben ahí donde está el predicador no caben se llena yo me he sorprendido la iglesia sabe que yo padezco de algo ¿verdad? y ayer el señor estaba hablando por medio del siervo ¿verdad? hay una causa y hay que atacar la causa muchas veces queremos atacar la enfermedad pero no la causa ¿verdad? y es algo que le rompe el coco a uno ¿verdad? porque uno sabe las cosas más uno deja que el enemigo juegue con uno porque esa es la verdad ¿verdad? pero siempre hay una causa ¿verdad? y es algo yo me he dado cuenta de eso digo que si quiere ser salvos quiere conciliarse con Dios dos, tres si es que pasa alguien ¿verdad? pero si dicen hay algún enfermo en medio del pueblo no se levantan los inconversos los que visitan que llegaron se levantan los hijos de Dios a pasar para que oren por sanidad ¿saben qué pasa después? al mes tal vez va a venir otro evangelista otro predicador y dice ¿cuántos enfermos? y pasan a mismas personas eso no es algo que está inventado ni que algo que lo leí es algo real y la mayoría lo sabemos es tiempo de preguntarnos ¿qué está pasando con nosotros? muchas veces padecemos de algo vamos al médico y no tenemos nada ¿por qué será? si el médico y no crea voy a decir algo y no estaba en mi plan decirlo pero viene el caso y lo voy a decir y es así es exagerado yo padezco de unos dolores en las articulaciones en varias partes del cuerpo que me están afectando ya hace tiempos pero no me había hecho chequear por eso me chequeé en Guatemala me dijeron que tenía artritis reumatoide ok me quedé con eso de diagnóstico más aquí no me hice chequear me hice chequear aquí creo que fue el año pasado y me mandaron a un neurólogo porque no tenía artritis reumatoide me mandaron a un neurólogo el neurólogo me diagnosticó fibromialgia es una enfermedad que no es tan común como la diabetes pero existe medicalmente existe ok fui y estuve y estoy yendo con el neurólogo la primera vez me dió unas pastillas para el dolor este vi chequeé que tienen para qué yo no tengo eso yo no me las voy a tomar no me las voy a tomar pero fui la próxima vez ya voy yendo como tres cuatro veces y me examina y obviamente hay partes en mi cuerpo que me duelen y me dice oh te voy a dar tantos miligramos más digo yo no me estoy tomando esto el viernes fui me chequeó me tocó y todo eso y y me dice voy a darte este miligramos más y digo yo que cree digo yo que yo no voy a meter esa medicina más o sea ni me la empecé a tomar tal vez tomé dos veces pastillas más no tomé y yo me analizo primeramente entro miren esto verdad eso lo traigo por lo que aprendí ayer verdad porque fue bien y es que no nos quedamos todos verdad entro a la oficina a lo que es la sala de espera del neurólogo verdad desde que yo entro yo santo Dios es algo feo es algo oprimido digo yo hasta los cuadros que ponen en las paredes son grises son oscuros y yo digo wow que fuerte todo lo que hay aquí entro al cuarto miro al neurólogo y yo digo santo Dios bendito y yo y miren digo yo yo no sé ni que hago aquí honestamente no sé ni que hago aquí pero yo dije yo no me voy a tomar esas pastillas porque cada vez que voy me va a volver a tocar y me va a doler y que va a hacer meterme más miligramos y sabe una cosa en esa mentira muchos entramos en esa mentira muchos entramos pero no aplicamos primeramente la educación que tenemos que tener y la disciplina que tenemos que tener por eso es que nosotros muchas veces nos enfermamos y lo más importante como dijo el pastor esto amén ustedes saben que en esta iglesia nos gusta honrar a quienes nos vienen a bendecir entonces vamos a bendecir al siervo amén entonces yo no voy a seguir hablando tengo que ir ahí amén así que lo dejo amén con eso todo lo que el programa que había se sigue amén porque es temprano amén así que pase iglesia a sembrar a bendecir a quienes nos vino a bendecir amén yo quisiera después hablar con la directora para que me ok ok amén gloria a Dios aleluya puede pasar hermano no se coiba para atrás de la no se coiba qué más oz